¿Alguna vez te llegaste a enterar que un sumo sacerdote judío jugó un papel clave en la condenación de Jesús de Nazaret? Su nombre era Caifás el sumo sacerdote, fue una figura central en el juicio y crucifixión de Jesucristo, evento que se convirtió en la piedra angular del cristianismo, posteriormente plagado de rumores sobre la resurrección de Jesús el Cristo, Caifás tuvo una visión impactante donde encontró al Mesías resucitado, esta revelación transformó su vida llenándolo de remordimiento y culpa. ¿Qué vio y escuchó exactamente Caifás en esta visión que cambió su vida? He aquí esta impactante historia de Caifás y su encuentro con Jesús resucitado. No olvides darle me gusta al vídeo, tu participación es esencial para que podamos continuar explorando más temas complejos que invitan a la reflexión, queremos leer tu manera de pensar y tus puntos de vista, deja tu comentario a continuación, y enriquece esta discusión, tu interacción es esencial para que mantengamos este intercambio de conocimiento y reflexión. Únete a nosotros en este interesante viaje a través de la historia de la humanidad y exploremos los testimonios de Caifás el principal sacerdote fariseo, y lo que dijo sobre Jesús de Nazaret, durante un periodo tumultuoso de la historia judía. Caifás sirvió como sumo sacerdote en Jerusalén, fue miembro del influyente partido de los Saduceos, ejerció un importante poder religioso y político, cuando un predicador llamado Jesús comenzó a realizar milagros y atraer grandes multitudes. Caifás se alarmó, muchos creían que Jesús era el Mesías, y Caifás temía que la creciente popularidad de Jesús provocaría la ira de los romanos, y amenazaría su posición de autoridad, cuando Jesús entrara aclamado en Jerusalén por las multitudes. Caifás sintió que era hora de actuar, comenzó una serie de eventos que llevaron al juicio, y ejecución de Jesús en ese momento bajo el reinado del rey Herodes y el dominio romano, el poder supremo. El sacerdocio estaba principalmente en manos de un grupo selecto de familias ricas, vinculadas al partido Saduceo, estas familias tenían una estrecha colaboración con los romanos, quienes preferían tratar los asuntos judíos a través de ellos, a cambio los sacerdotes ganaban poder, estatus y riquezas. El sumo sacerdote colocado en la cima de esta elite religiosa judía, era elegido por el gobernador romano, y tenía la responsabilidad de mantener el orden en Jerusalén, y preservar la estabilidad de la fe judía. Cualquier amenaza a este sistema establecido lo ponía en riesgo su posición y privilegios en medio de un ambiente religioso, lleno de tensiones políticas. Aparece Jesús de Nazaret, quien surgió como un predicador carismático, que anunciaba la inminente llegada del reino de Dios, y atraía a una gran multitud de seguidores, que eran judíos comunes y corrientes, sus enseñanzas causaron malestar entre las autoridades de aquella época. Cuando Jesús llegó a Jerusalén durante la Semana Santa, fue recibido con algarabía y entusiasmo por los peregrinos que lo veían como el tan esperado Mesías y Salvador del mundo, atrayendo la atención del sumo sacerdote Caifás. Preocupado por el impacto de Jesús, éste convocó en su palacio, a una reunión urgente con el Sanedrín, que era el consejo gobernante judío, durante la reunión discutieron la situación que estaba atravesando Jerusalén y que debían hacer con este hombre llamado Jesús el Mesías que estaba realizando muchos milagros, y ganando cada vez más seguidores, temían que si Jesús continuaba atrayendo a muchos adeptos, los romanos podían ver esto como una amenaza a su autoridad y tomar represalias severas. La represión podía amenazar no sólo sus posiciones de poder, sino también sus vidas. La seguridad de toda la nación judía estaba en juego. En medio de este creciente, el pánico se destacó, el astuto sumo sacerdote Caifás, reprendiendo al consejo, por no entender la gravedad de la situación, argumentó, que sería mejor sacrificar a un hombre, que ver a toda la nación destruida. Aunque Caifás afirmó preocuparse por el bien del pueblo judío, su verdadera motivación era proteger sus propios intereses de poder estatus y riquezas. Afirmó que Jesús necesitaba ser eliminado rápidamente, con esta declaración el influyente líder religioso puso en marcha una cadena de eventos que culminarían en el juicio y ejecución de Jesucristo, lo que Caifás no pudo predecir fue que de este acto surgiría el cristianismo, y en unos pocos siglos la religión que intentó suprimir, se convertiría en la fe oficial del propio imperio romano que buscaba apaciguar todos los eventos que vendrían después. En esos tiempos Caifás iba y venía de sus lujosas habitaciones en el Templo de Jerusalén, como sumo sacerdote del Sanedrín judío, la responsabilidad del liderazgo pesaba pesadamente sobre él. Afuera del Templo de Jerusalén se podía escuchar el creciente bullicio de las calles, voces alzadas y pasos apresurados. La ciudad estaba en crisis debido al controversial predicador de Nazaret. Jesús para algunos era el Mesías esperado, para otros, era sólo un agitador que amenazaba con desestabilizar el orden social. Caifás temía que las acciones provocativas de Jesús provocarían que la ira de Roma cayera sobre Judea. El día antes de recibir una citación urgente de Poncio Pilato, exigiendo explicaciones por sus acciones contra el hombre que algunos llamaban el rey de los judíos, Caifás recordó con el ceño fruncido, la primera vez que conoció al hijo del carpintero de Galilea, disfrazado fue a escuchar a Jesús predicar cerca del mar de Galilea, y quedó impresionado por la sabiduría del joven, sin embargo también se dio cuenta de lo poderoso y peligroso que podía ser su mensaje, cuando Jesús sanó a los enfermos y lisiados, ante sus ojos. Caifás se preguntó, si él podría ser el Mesías en Jerusalén, el sumo sacerdote comenzó una investigación secreta sobre el pasado de Jesús, y pronto surgieron complicaciones. Testigos que tanto seguidores como críticos afirmaron que Jesús violó las costumbres de aquellos lugares santos judíos y asoció como pecadores a los recaudadores de impuestos y a prostitutas. No guardó el sábado, y mostró poco respeto por las leyes de pureza ritual. Lo más alarmante fueron las audaces declaraciones de Jesús reclamando autoridad sobre el templo, la ley y todo el sacerdocio judío. Jesús en uno de sus sermones proclamó ominosamente que el tiempo ha llegado, y el reino de Dios está cerca, los ancianos del Sanedrín coincidieron en que Jesús representaba una amenaza a la unidad de la nación judía, con sus ideas radicales. Cuando Caifás se enteró, que Jesús había expulsado a los cambistas de los patios del templo, llegó al límite decidido a actuar, envió a sus guardias a arrestar a Jesús en el huerto de Getsemaní. Decidido a obtener respuestas de frente, Jesús con una mirada serena encaró a los Caifás. Mientras el sumo sacerdote recitaba una larga lista de acusaciones en contra de él, Caifás lo presionó para que explicara sus acciones provocativas, y le preguntó si cesaría sus actividades, si fuera perdonado por el concilio. Con la cabeza herida por las espinas, Jesús se puso de pie desafiante y respondió, no cesaré. Después de consultar a los ancianos del templo, Caifás dictó la sentencia con pesar de muerte por crucifixión. Creyó que no tenía más remedio que eliminar esta amenaza para preservar la nación judía, que su sangre caiga sobre nuestras manos, y sobre las manos de nuestros hijos pensó sombríamente. Unas horas más tarde, Caifás recibió la impactante noticia, de que Jesús había sido ejecutado por los romanos. Inmediatamente, envió un mensaje urgentemente a Poncio Pilato, alegando que el juicio de Jesús era ilegal, que debería haber sido llevado a cabo por el Tribunal Supremo Judío. Sospechaba que Pilato actuó apresuradamente motivado por el miedo o la malicia, ahora Caifás se vio obligado a explicar, esta apresurada, e injusta sentencia al procurador romano. Llevaron a Jesús frente a Poncio Pilato y todo el pueblo escuchó en el palacio de Pilato su interrogatorio, mientras Caifás muy nervioso y alterado recorría las concurridas calles de Jerusalén, preparándose entre él para defender a su pueblo de una posible represalia del imperio de Roma, no podía prever que el humilde Galileo, cuya sentencia ya había sido decretado estaba a punto de transformar el mundo, el papel de Caifás en la muerte de Jesús, el Mesías sería recordado para siempre. Circulaban historias asombrosas, sobre un hombre milagroso llamado Jesús que desplegaba poderes sobrenaturales. ¿Realmente curó a los enfermos, y calmó las tormentas, que fue el mensaje detrás de los milagros de Jesús, que desafiaron las leyes naturales? ¿Cuáles eran las dudas, que aún tenían los discípulos sobre el verdadero poder de Jesús? Examinemos estos relatos y descubramos cuál es la verdad. Alguien gritó, es Jesús de Nazaret, el grito retumbó en la polvorienta plaza del pueblo, en esa calurosa tarde de primavera, bajo el sol abrasador del mediodía en aquella localidad, una multitud creciente, se reunió ansiosamente para ver al hombre de Galilea conocido por curar a los enfermos, y resucitar a los muertos con sus poderes milagrosos, entre los espectadores se destacaron Pedro y Juan, dos pescadores, que estuvieron entre los primeros discípulos del carismático predicador llamado Jesús, ellos habían presenciado milagros extraordinarios, y estaban allí, para confirmar al pueblo, de las increíbles habilidades sobrenaturales de su maestro. La poderosa voz de Pedro se escuchó por la plaza decir, el reúne gente buena, somos testigos de señales y prodigios, en manos de este profeta, que desafían toda explicación terrenal. Murmullos de curiosidad se extendieron entre la multitud, mientras Pedro, comenzaba a narrar la historia de la tormenta, en el mar de Galilea, describió como una noche tranquila, fue repentinamente destruida por vientos violentos, que aparecieron de la nada, convirtiendo el barco, en un juguete sobre las furiosas olas con las velas a punto de romperse por completo. A bordo pensaron que su fin estaba cerca, Pedro contó como en medio del caos despertó Jesús, quien dormía plácidamente en la popa de la barca, con una calma impresionante, Jesús se levantó y ordenó a los vientos que calmaran, como un espejo a la multitud. Jadeó y murmuró incrédulo al escuchar esta historia. ¿Este hombre, realmente tenía poder sobre los elementos de la naturaleza? Juan levantó la mano pidiendo silencio y comenzó a contar la suya. Lo que les voy a contar es increíble, recuerdo de un momento, en el que Jesús demostró su control sobre las leyes naturales. Cuando Jesús desafió las leyes de la física, cruzando impulsivamente la superficie de las olas agitadas. Pedro gritó preguntándole a Jesús, si él también podía caminar sobre el agua. Jesús saludó con la mano, y Pedro con pasos vacilantes comenzó a caminar sobre las olas, mientras daba unos pasos, Pedro fue vencido por el miedo, y comenzó a hundirse en las aguas. Jesús rápidamente, tomó su mano llevándolo de regreso a la superficie, con voz tranquila pero firme Jesús dijo. Hombre de poca fe, mientras los dos regresaron juntos a través del turbulento puente de agua, desafiando las leyes de la física, en otra ocasión, la multitud atenta fue sorprendida por un clamor, cedan, cedan, el pueblo se abrió dejando ver a cuatro hombres cargando a un paralítico en una camilla. Desesperados los amigos rogaron a Jesús de Nazaret que tuviera piedad y sanara a su amigo. Con determinación llevaron la camilla a Jesús, colocándola a sus pies, Jesús miró fijamente al enfermo, por un largo momento antes de declarar con valentía tus pecados, te son perdonados. Los líderes religiosos presentes comenzaron a murmurar, conmocionados e indignados, algunos enfurecidos acusaron a Jesús de blasfemia, creyendo que sólo Dios podía perdonar los pecados, pero Jesús mantuvo la calma y dirigiéndose a los sacerdotes y eruditos, decidió demostrar su autoridad. Con un gesto hacia el paralítico, quien quedó asombrado le dijo, levántate, toma tu camilla y camina, la multitud contuvo la respiración, mientras el hombre previamente inmovilizado, lentamente se levantaba, en cuestión de segundos comenzó a caminar con confianza, todos quedaron asombrados al verlo moverse con vigor, sus piernas sanaron completamente. Gracias a Dios estoy sano exclamó radiantemente, la multitud estalló en aplausos, reuniéndose alrededor de Jesús deseosos de ver más de sus milagros. Pedro y Juan respondieron las preguntas de la multitud asombrada, que se dio cuenta de algo extraordinario, esos milagros no podían ser obra de una persona común y corriente, comenzaron a comprender que Jesús era mucho más que un maestro de Galilea. Sin embargo, todavía no entendían completamente el alcance de su poder, pocos sabían que aún más cosas increíbles estaban por llegar, y comenzaron a difundirse rumores de que Jesús de Nazaret había vencido su propia muerte, si el profeta crucificado realmente hubiera resucitado, que pasó la mañana después de la crucifixión, que dejó a la gente tan alarmados, los relatos personales de Pedro y Juan, corroboran la divinidad de Jesús más allá de su humanidad. Caifás el sumo sacerdote del Sanedrín judío, estaba inquieto en su recámara al amanecer, tres días después de la crucifixión de Jesús de Nazaret, se estaban difundiendo rumores, de que el predicador resucitó, y Caifás quería poner fin a estas absurdas afirmaciones. Cuando Malco el capitán de la guardia del templo entró, su rostro estaba pálido por la sorpresa, los soldados insisten en que la tumba está vacía murmuró Malco. Dicen que los ángeles, descendieron en una luz radiante y quitaron la piedra. Caifás se aferró a su túnica adornada con esmeraldas y con dedos temblorosos dijo, ¿habría Jesús realmente superado la muerte de una manera sobrenatural? Desesperado por respuestas, Caifás envió mensajeros para encontrar a dos antiguos discípulos Pedro y Juan, los mensajeros los encontraron frenéticamente. Proclamando a todos que habían visto a Jesús vivo nuevamente fuera de su tumba, los amorosos seguidores, inicialmente no reconocieron a Jesús, hasta que les mostró sus heridas después de la crucifixión, el Mesías resucitado partió el pan y consoló tiernamente a sus discípulos, antes de desaparecer. Una vez más mientras Juan y Pedro estaban ante el sumo sacerdote Caifás contando su experiencia. Este estaba asombrado por su transformación, apenas unos días antes. Estos hombres estaban llenos de miedo después del arresto de Jesús. Irradiaban coraje, absolutamente convencidos de la victoria de Cristo sobre la muerte. Juan explicó que incluso los enemigos de Jesús confirmaron que su tumba estaba vacía esa mañana. El día domingo, con las sábanas mortuorias cuidadosamente dobladas en su interior, Pedro y Juan insistieron en que más de 500 discípulos habían visto a Jesús resucitado. La noticia se extendió por Jerusalén como un reguero de pólvora. ¿Podría el Mesías realmente haber conquistado la muerte? Caifás trató de procesar este extraordinario informe, su mente luchaba por comprender lo que parecía imposible, que algo inexplicable hubiera sucedido más allá de la comprensión humana, por mucho que intentara racionalizarlo, no podía escapar de las implicaciones a medida que se difundía la noticia de la resurrección de Jesús. La noticia se extendió, muchos escépticos se convirtieron, impactados por la increíble revelación, incluso Santiago, hermano menor de Jesús, y antes de eso un no creyente, vio al Cristo resucitado y lo proclamó maestro y señor, la transformación en Jerusalén fue tan repentina que dejó a Caifás sin aliento durante su vida. Jesús atrajo multitudes con sus enseñanzas y milagros, pero ahora, con la aparente victoria sobre la muerte, los ciudadanos judíos se alejaban de los líderes religiosos y juraban lealtad al maestro resucitado, este Mesías regresó de la tierra de los muertos, llamaba la atención, ya que el tan esperado salvador de Israel, Juan Bautista, el ermitaño del desierto había declarado, que vendría alguien más poderoso que él, sería este Jesús de Nazaret que fue asesinado, y ahora vive de verdad, que un profundo presentimiento se llevó sobre el corazón de Caifás, y él se aisló en sus habitaciones, horas después su esposa Ana encontró a Caifás inmóvil en el suelo. Cuando Ana logró revivir a Caifás, le compartió lo sucedido, mientras estudiaba varias profecías mesiánicas, apareció una figura encapuchada, de repente frente a su mesa, Caifás quedó paralizado por el shock, al instante reconoció esos ojos gentiles pero penetrantes. Jesús con expresión triste le dijo al sumo sacerdote, no temas me condenaste a liberarte, esto fue ordenado por mi padre como último sacrificio por los pecados, Caifás devastado se desplomó llorando a los pies de Jesús, luego de ser consolado por Ana, Caifás se dio cuenta que Jesús resucitado había desaparecido a pesar de que la puerta de la habitación estaba cerrada con llave por dentro, Caifás finalmente conmovido profundamente se convenció de la verdad de las increíbles historias que Jesús había resucitado de entre los muertos cumpliendo las promesas y profecías de las escrituras. Además, el Mesías había perdonado bondadosamente a quien lo condenó. En las semanas siguientes, Jesús resucitado se apareció a muchos otros disipando todas las dudas restantes. Los discípulos de Cristo, antes asombrados, ahora comprendieron plenamente que el Creador había establecido a Jesús como soberano de toda la creación a través de su victoria sobre el pecado y la muerte. El Mesías resucitado, había derrotado a los mayores enemigos de la humanidad, ofreciendo la salvación de sus almas perdidas. Antes de ascender al cielo, Jesús reunió a sus seguidores en un cerro cubierto de olivos, los once fieles discípulos adoraron a su amado Maestro por última vez, mientras Él les comisionaba diciendo que toda autoridad les ha sido dada. Yo en el cielo y en la tierra, por tanto, ide y haced discípulos de todas las naciones bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, y ciertamente estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Pedro y Juan los antiguos escépticos, convertidos en discípulos devotos, compartieron relatos personales que demostraban que Jesús no era sólo un hombre, sino el divino Mesías disfrazado. Pero entonces, ¿qué llevó a Pedro y a Juan a seguir a un hombre que desafiaba todas las convenciones de la época? ¿Cuáles fueron las señales que Pedro y Juan, lo que vieron en Jesús los convenció de su naturaleza divina? ¿Lo que revelaron las palabras de Jesús sobre su conexión única con el Creador y las Escrituras antiguas? Las multitudes que buscaban a Jesús ya se habían dispersado de la plaza del pueblo. Dejando sólo unos pocos curiosos, entre los dos pescadores restantes los discípulos Pedro y Juan se quedaron reflexionando sobre las enseñanzas de su Maestro, eran conocidos por su estrecho vínculo con Jesús, el controvertido predicador de Nazaret, un guardia del templo curioso por la figura de Jesús se acercó a ellos, y les preguntó cómo conocieron a Jesús. Por primera vez había oído hablar de la inusual sabiduría de Jesús, y quería comprender mejor a través de quienes lo seguían de cerca. Pedro con una mirada pensativa comenzó a contar la historia. Explicó que todo comenzó cuando su hermano Andrés, inicialmente escéptico, encontró a Jesús y notó algo realmente extraordinario en él. Andrés vino corriendo para decirle Simón llamado Pedro que habían encontrado al Mesías, a pesar de su incredulidad. Inicialmente Pedro decidió conocer a Jesús en persona, este encuentro cambió todo para él. Pedro vio una bondad y pureza de espíritu en Jesús, que lo conmovió profundamente cuando Jesús prometió enseñarles a pescar hombres. Pedro sintió un llamado divino que transformó su vida para siempre. Juan, a su vez, compartió su experiencia también, desde el primer encuentro, sintió una atracción irresistible hacia Jesús, el amor y el cuidado genuino que Jesús demostró atrajo casi mágicamente a las multitudes, incluido el mismo Pedro explicó que mientras muchos, simplemente miraban las enseñanzas y milagros de Jesús. Ellos como discípulos tuvieron el privilegio de tener una conexión íntima y personal con el Maestro. Mientras veían a Jesús orar o recitar versículos de las escrituras, los discípulos sintieron una conexión profunda, entre él y el Creador y las antiguas escrituras sagradas, como si Jesús supiera cada palabra de memoria, Pedro destacó que el carácter impecable de Jesús era prueba de su origen divino. Jesús nunca fue impaciente, irritable, arrogante o descortés, él emanaba sólo gracia y verdad, incluso cuando enfrentaba constantes malos tratos, los discípulos quedaron asombrados por la paz sobrenatural de Jesús en medio del caos, como si estuviera en constante comunicación con ángeles invisibles a los ojos humanos. Cuanto más lo conocían, más clara se hacía la majestad divina de Jesús. Comentó Juan con entusiasmo, aunque parecía un hombre común y corriente, había momentos en que la atmósfera misma alrededor de Cristo, parecía vibrar con una poderosa santidad, su presencia sobrenatural trascendía completamente las normas humanas. Pedro retomó la conversación, recordando una escena inolvidable. Jesús irradiando una luz celestial le habló a los profetas Moisés y Elías, los discípulos no podían entender cómo Jesús logró traer de regreso a los que se habían ido hace mucho tiempo. Pero el fenómeno fue innegablemente sobrenatural, de repente una voz celestial hizo eco. Este es mi hijo amado, escuché momentos como este, dejaron en claro a todos los discípulos, Jesús no era sólo un profeta, sus palabras poseían un poder creativo de la naturaleza, y los espíritus obedecían sus órdenes. Tenía conocimiento profundo de los corazones humanos, y percibía los acontecimientos a kilómetros de distancia. Verdaderamente Jesús era el Mesías prometido, viniendo directamente de la presencia del Padre, dijo Juan con reverencia, nada más explicaba la sabiduría, los milagros. El carácter impecable y los destellos de gloria, que apuntaban a la divinidad de Jesús, el guardia del templo escuchó este notable testimonio con el ceño fruncido. Si estos hombres antisépticos decían la verdad, entonces, ¿quién era este hombre llamado Jesús? Un agitador, un lunático, una leyenda o increíblemente Dios mismo encarnado, alguien que sostenía las llaves de la muerte, mientras el guardia se alejaba sacudiendo la cabeza después de escuchar los testimonios, Pedro y Juan, intercambiaron sonrisas cansadas. Dejaron que los críticos se burlaran, de que habían puesto toda su fe en la verdad, y que Jesús el Galileo, demostró ser el divino redentor, al resucitar después de una terrible ejecución. Él era exactamente quien dijo que era, la resurrección y la vida, el rey de los judíos y señor de todos. Caifás el sumo sacerdote que ordenó la crucifixión de Jesús, ahora atormentado por los rumores de la resurrección de Cristo, encuentra al Mesías resucitado en una visión, que cambiará el curso de la historia, ¿por qué Caifás? Se sintió cada vez más angustiado por los relatos de la resurrección de Jesús, y porque Caifás creía que Jesús podía ser el Hijo de Dios, luego de esta experiencia. Caifás despertó abruptamente jadeando, y con sus lujosas sábanas empapadas en sudor, desde que ordenó la crucifixión de Jesús de Nazaret hace tres días, había sido atormentado por terribles pesadillas. Ahora con los rumores de que Jesús había resucitado, su angustia sólo aumentaba. En la penumbra de su habitación, revivieron los recientes acontecimientos ocurridos en Jerusalén, cuando Jesús fue capturado en el huerto de Getsemaní, los guardias lo trataron brutalmente, burlándose y golpeándolo, falsos testigos distorsionaron las palabras de Jesús. Para acusarlo de blasfemia ante el sumo sacerdote, Caifás luego le preguntó, ¿eres tú el Mesías? El Hijo de Dios, incluso agotado Jesús respondió con firmeza, si lo soy y me verás con poder viniendo en las nubes celestiales, furioso con la declaración de Jesús, Caifás rasgó, se quitó la ropa y proclamó que era digno de muerte por igualar a Dios. El concilio judío estuvo de acuerdo y Caifás entregó a Jesús a Poncio Pilato, exigiendo la crucifixión del autoproclamado rey de los judíos, en los días siguientes una sensación de oscuridad creció dentro de Caifás, a medida que surgían nuevos informes, como el cielo que se oscureció al mediodía mientras Jesús estaba en la cruz, cuando Jesús murió el velo del templo se rasgó, y a pesar de la guardia en su tumba Jesús resucitó de entre los muertos. Caifás como sumo sacerdote, no debía haberlo juzgado, sin embargo, permitió que la política y los celos oscurecieran a la verdad que Jesús representaba, ahora enfrentando noches de insomnio y un remordimiento abrumador, Caifás sintió el peso de haber condenado al tan esperado Mesías, se lavó la cara y en un intento de calmarse, fue a su oficina a consultar antiguas profecías hebreas, sin embargo las escrituras no aliviaron su conciencia atormentada, me condenaste injustamente retumbó una voz. Con sorpresa Caifás levantó la vista rápidamente, allí frente a su escritorio estaba Jesús de Nazaret, envuelto en una luz suave con ojos bondadosos, Jesús dijo en voz baja, esto fue planeado por mi padre como el sacrificio final, por los pecados de todos. Inicialmente paralizado nuevamente por el shock, Caifás cayó de rodillas llorando a los pies de Jesús, después de lo que pareció una eternidad, Caifás despertó, cuando fue sacudido por su preocupada esposa Ana, quien le preguntó qué estaba pasando, aún conmocionado le relató la extraordinaria experiencia, que en realidad había vivido, que Jesús debió ser el hijo de Dios, murmuró, a partir de ese momento la perspectiva espiritual de Caifás cambió por completo, en las siguientes semanas Jesús apareció vivo. Para muchas otras personas, eliminando cualquier duda restante, hasta que Santiago, el escéptico hermano de Jesús, lo vio resucitado y lo reconoció como Señor, la creencia en el Mesías resucitado se extendió rápidamente por Jerusalén y las regiones vecinas, con un malestar creciente que perturbaba al liderazgo judío, Caifás evitaba prudentemente al público, optando por orar en soledad, el peso aplastante del remordimiento por haber condenado a Jesús a la cruz seguía oprimiendo su conciencia. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, que se cumplieron 50 días de las fiestas pascuales, Caifás se dio cuenta, que no podía posponer más una decisión crucial en Jerusalén, llena de peregrinos judíos provenientes de todas partes, el sumo sacerdote hizo una aparición decisiva, convocó a una reunión de emergencia con el Pleno del Sanedrín, y con un drama que nadie esperaba, anunció su renuncia como sumo sacerdote, dejando a todos atónitos. Con voz temblorosa Caifás confesó un error monumental, al declarar herético a Jesús, ignoró las abundantes evidencias que demostraban que Jesús era el Mesías prometido. Abrumado por el remordimiento, por su papel central en la condena de un hombre inocente, declaró entre lágrimas que no era digno de liderar al pueblo de Dios. Mientras el concilio asimilaba esta impactante revelación, Caifás se quitó sus ropas ceremoniales y se fue dejando un rastro de asombro y consternación en medio de la confusión, su exasistente José Ben Caifás, fue rápidamente elegido como nuevo líder religioso de Jerusalén, retirándose a su finca, el desacreditado ex sumo sacerdote. Caifás, pasó sus últimos años lamentando amargamente sus acciones lanzado contra el Mesías, a menudo llorando reflexionó sobre su error fatal. Mientras tanto, la asombrosa resurrección de Jesús desató una nueva y poderosa fe que se extendió rápidamente desde Jerusalén, hasta los confines del Imperio Romano y más allá. Sin embargo, el cristianismo prosperó aún en medio de la agitación, cumpliendo la gran comisión de Cristo y alcanzar a las naciones, que fue la estrategia de los apóstoles para difundir el mensaje de Jesús, y cómo esto impactó tanto a la gente común como a las autoridades gubernamentales. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de ascender al cielo? ¿Y cómo influyeron estas palabras en el crecimiento del cristianismo a medida que se difundió la noticia? Cuando se extendió la renuncia de Caifás, el anciano principal Anás, convocó inmediatamente a una reunión de emergencia del Sanedrín, de 71 miembros, el consejo rápidamente discutió quién debería reemplazar a Caifás, y Anás sugirió a su yerno José Ben Caifás a pesar de su juventud con sólo 36 años. José Ben Caifás, se movió rápidamente para establecerse como el próximo sumo sacerdote a través de promesas y negociaciones detrás de escena, fácilmente consiguió el apoyo unánime para liderarlos. Asuntos espirituales de Jerusalén, consciente de la delicada situación reinante en esos momentos, José Ben Caifás, manejó el tema del controvertido Jesús con precaución. Como saduceo, no creía en la resurrección ni en los milagros, sin embargo, con el creciente número de personas que se convertían al cristianismo, no podía oponerse abiertamente a quienes adoraban a Jesús. Como el movimiento iniciado por Jesús creció rápidamente y en menos de 30 años, decenas de miles de seguidores, conocidos como creyentes vivieron en ciudades de todo el imperio romano, marcando una transformación espiritual profunda y duradera, los apóstoles encargados por Jesús de difundir su mensaje, predicaron con valentía sobre su líder resucitado, ofreciendo la salvación a todos los que creyeran. Este mensaje no sólo cautivó a la gente común, sino que también llamó la atención de las autoridades gubernamentales, lo que llevó a José Ben Caifás a darse cuenta del creciente poder de la iglesia cristiana en el año 63 después de Cristo. José Ben Caifás enfrentó una situación compleja, mientras los radicales se rebelaban contra el dominio romano, preocupados por la creciente presencia del cristianismo en Jerusalén José Ben Caifás temía que los romanos sospecharan de una conspiración rebelde. Después de una década de liderazgo, entendió que nuevas estrategias eran esenciales para navegar en tiempos de cambio opresivos. El gobierno de los romanos culminó en la gran revuelta judía del año 66 después de Cristo. A pesar de la agitación, la joven iglesia cristiana en Jerusalén no sólo sobrevivió, sino que continuó moldeando el curso de la historia de manera profunda y duradera. El notable crecimiento del cristianismo puede vincularse directamente con las palabras de Jesús de Nazaret dirigidas a sus 500 discípulos antes de su ascensión. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ide y haced discípulos de todas las naciones, que el bautismo sea en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado, y recuerden, siempre estaré con ustedes, hasta el fin de los tiempos. El nombre de Caifás juega un papel crucial en los relatos bíblicos de los últimos días de Jesús. Su decisión de que Jesús fuera ejecutado se menciona en el Evangelio de Juan, donde se ve como una profecía sobre el sacrificio de Jesús por la nación de Israel, destacan los tres evangelios sinópticos. El astuto sumo sacerdote que se enfrentó al renombrado maestro de Galilea fuera de las Escrituras, Caifás, también es mencionado en los escritos históricos de Flavio Josefo, un historiador judío que sirvió como comandante en Galilea durante la primera revuelta judía contra Roma. La historia no miente existe la primera evidencia extra bíblica de la existencia de Caifás. Año 1990 de nuestra era cristiana, los arqueólogos descubrieron una evidencia física, hicieron un descubrimiento sorprendente, que confirmó que Caifás era una figura histórica real. Durante la excavación de un sitio de enterramiento al sur de la ciudad vieja de Jerusalén, ricamente decorada con inscripciones en arameo, una de estas cajas, llevaba la inscripción de José Ben Caifás, y contenía los restos de un hombre de aproximadamente 60 años de edad. Edad compatible con la época en que Caifás se convirtió en sumo sacerdote, como lo menciona Flavio Josefo. Este descubrimiento permitió a la ciencia confirmar la veracidad de los relatos textuales de esta figura bíblica crucial, gracias a la arqueología moderna, hay pocas dudas de que el sumo sacerdote Caifás, jugó un papel significativo y oscuro en las intrigas políticas, que culminó con la crucifixión de Jesucristo. Su decisión de sacrificar a un hombre en nombre de la nación, alteró el curso de la historia en formas que nunca podría haber predicho. Por un momento retrocedamos en el tiempo e imaginémonos instantáneamente en Jerusalén hace 2000 años, en medio de un escenario turbulento, donde figuras poderosas dan forma a los destinos de naciones e individuos. Entre estos personajes se encuentra un hombre en particular, que juega un papel crucial, ese hombre llamado Caifás, quien condenó a Jesús a morir, y después tuvo que enfrentar sus propias luchas internas y momentos de revelación. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas internas, la historia de Caifás, es un poderoso recordatorio, de que nuestras acciones tienen consecuencias duraderas y que muchas veces las verdades más profundas emergen en medio de nuestras dudas y arrepentimientos. Si esta narrativa te trajo nuevas perspectivas y reflexiones, no olvides darle me gusta y compartir tus opiniones en los comentarios, el intercambio de ideas es lo que mantiene viva nuestra búsqueda del conocimiento humano. Además, para que no te pierdas, ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de reflexiones y descubrimientos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Juntos podemos seguir explorando, cuestionando y creciendo. Tu suscripción nos ayuda a mantener en pie y mirando al horizonte esta comunidad de investigaciones de la verdad. Gracias por emprender este viaje con nosotros, cada uno de ustedes es parte vital de esta comunidad. Hasta el próximo vídeo donde nos esperan nuevos descubrimientos y desafíos, siempre enfocados a la verdad.